Nosotros continuamos con el desarrollo de Entre Jerez, gracias a aquellos que nos están viendo a través de su televisor, canal 48 Moca Visión, y también a través del canal de YouTube, Facebook Live e Instagram. La aspirante a la candidatura presidencial por el partido PLD, Margarita Sedeño, posteó en un reel de su red social de Instagram, donde se le observa más delgada, y de hecho está haciendo una dinámica con sus seguidores, y es haciendo los famosos videítos cortos, cambiándose de ropa, para, yo digo, para conectar más con ese público. Hay mucha gente que lo ha visto de una manera bien. A mí me encanta, la verdad, como luce Margarita. Siempre he creído que podemos adaptarnos, evolucionar y transformarnos por dentro y por fuera. Sigo siendo la misma Margarita que llegó a la función pública de sueños e ilusiones con deseos de ayudar. Estoy más que lista para dar batalla, para luchar junto a ustedes por un futuro seguro de prosperidad y bienestar. Así se expresó Margarita en un video cambiando su chaqueta gris y blusa blanca por una camisa azul holgada, prenda que hace más visible sus libras menos. La verdad que yo siento que estar gordo no es saludable. Luego que una gente pasa por un proceso de dieta y que se ve renovado y más joven. Así se ve la ex vicepresidenta Margarita Sedeño. Gracias por ver el video.